¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estamos en Free The Facility y estamos con Dani. ¡Hola, Dani! ¡No estamos, no estamos! ¡Ay, que no manches, no me grites! No, yo no te estoy gritando. Sí, me gritaste. No, pasa que hoy tengo la posición del micro un tanto diferente a lo normal. ¡Ah! Por eso la pregunta. Hola. Claro, por eso te preguntaba si me oías bien. Por si tenías que configurar algo, compañera. Ay, como el volumen, ¿verdad? Por ejemplo, por ejemplo. Estoy quitando la bestia, no sé si me ha visto o no. Eh, vaya. Y va muy lenta, no digo más. Ah, llevar a lag. No sé. De momento ha pasado de mí y yo me voy a hacer el primer ordenador. ¡Ay! Eh, ¿perdona? Perdonada estás. Ala, ya ha fallado. Yo no fallé. Vale, miraré el vídeo a ver si es verdad. ¿En serio? Te lo juro, yo no fallé. Ajá. Oh, 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 oh. Viene por este lado, viene por este lado, viene por este lado, viene por este lado. Coco, 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 Coco. Coco, Coco, Coco. ¡No! ¿Qué, qué, qué, qué mal amigo me pareces? ¿Yo? No. ¿Ah? Miki, que me cierra la puerta en la cara. Ay. Y bueno, chicos, recordad de compartir el vídeo, ¿vale? Porque hoy es el día en el que YouTube ya no se asocia con Twitter para compartir el vídeo por Twitter. Sí, sí. Así que ya sabéis. Compartirlo. ¡A tope! Y activar la campanita, importantísimo. Sí, y suscríbanse. Sí, y si no estás suscrito, claro. Si estás suscrito, pues no te puedes suscribir. ¿Quién dice que no? No, ¿por qué le cierras? ¡No! ¡Y me cierran la puerta en la cara! Vaya. 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 ¡Auxilio! Me desmayo. Me lleva rascando. Vaya. Me están diciendo que te están cerrando la puerta, ¿no? ¿Me dices? Sí. Vaya. A ver, ¿dónde estás, Uli? A ver. Ah, ¿ya te van a buscar? Ah, pues nada. Ya, ya. No, no. Gracias. ¿Cómo es eso? Ah, no, 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 no. Me atrabé, ¿sí? Ay, vaya. Me atrabó. Sí, me atrabé. No sé si me dio. En la cancha no hay nada, ¿eh? Vale, 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 vale. Uh, comedor. Comedor, comedor. Que ya tengo aquí uno. ¡Aaah! No, 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 no. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vaya. Ay, 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 ay. ¡No! ¡No! Ay, chileo. Uli, estamos torpes hoy, ¿eh? ¡Gneee! ¡Gneee! ¡No es cierto! Eh, sí. ¡No! Sí. ¡No! Ah, pero a ti no te atrapó. No, pero estoy tirada. Ah, bueno, pasa nada, limpio el suelo un poco ¿Has perdido la lentilla, tal vez? Sí Corran, corran, corran Quiero terminar este ordenador No os preocupéis, ya fallo uno para distraer a la bestia No, no, ni va a ir ¡Ah, me dio! ¡No! Vaya Es que estaba aplicándolo a Dani y no me salió ¿Cómo? Sí Perdona Perdonado No, no, pues nada, yo llevo dos ordenadores Solitos Hola, bestia Hola, Zully Hola Adiós, Zully Buah Buah ¿Salimos todos ilesos de ahí? No ¿Tú no? Yo no, yo estoy, vamos, ileso no, estoy impoluto, impecable Ah, muy bien Rápido, rápido, rápido Digo, no, 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 no puede ser, no, ¡ah! Veo que te lo estás pasando bien hoy, ¿eh, Zully? Hoy sí, no sabes ¡Woo! De lo mejor Madre mía, qué divertido, eh Ajé Bueno, como os veo entretenido, yo me voy a buscar el siguiente ordenador Que aquí hay uno y está nada Bueno, ese uno Más el que yo encuentre dos Y se acabó, ¿ves? Ya lo encontré ¿Has visto? Qué proazo de la vida soy Ya está Vámonos, vámonos, vámonos Chichi 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 Ah, chichi Eh, no Yo no, ¿y tú? No Ah, vale, igual no se encuentra Ah, encontramos el último ¿Cómo? ¿Encontramos el último? No, el último lo estoy haciendo yo No, no Cojo a la bestia Sí, sí, estoy aquí ¿La oigo? Sí, sí Vaya ¿Y Zully falló? Que yo no fallé ¿Qué pruebas tienes? Eh, está en el video Ah, sí, claro De aquí hay que lo vea Ah, mira Habrá prescrito ya Si no los ves No mientas Miqui los veo Hola, ¿qué tal? Ay, ha pasado de mi culo Sabiendo que hay una cápsula aquí, ¿sabes? ¿En serio? ¡Hala, adiós! ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí ¿En serio? Bueno, yo termino este Y yo hice el otro No, pero ciérrale Ciérrale la puerta, compañero ¿A quién quieres que le cierre yo la puerta? No, le estoy diciendo a Miqui Chan, chan Chan, chan Pues yo me voy a por la puerta más lejana Que siempre es la buena táctica para escaparse No siempre Sí No, no siempre Ay, bueno, Zully Fue un placer, ¿eh? Ay, me vas a abandonar No, para nada Os voy a abandonar a todos Ah, gracias He tenido que hacer yo todo el trabajo, por favor ¿Cuál? ¿Todo el trabajo? Ahora sí fallé yo Pues todo el trabajo Mentiroso ¿Verdadero? Mentiroso Hola, ¿qué tal? Bueno, yo ya tengo una puerta abierta Creo que va para allá, ¿eh? Ah, sí, no, no Sí que viene, sí, sí, sí Sal, 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 sal No, ¿por qué dejad de abrirla? No, no, que sí, es un compañero Os llevo la bestia Danilo Hola 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 Igual atrapa a Maffegogo, no digo más No, no, ya estaba en nada de abrirla No me empujes Oh, oh, pues ya te va a tocar moverte No, no me empujes, por favor Va a venir la bestia Que viene, que viene Que viene, que viene Abierta, salgaste Ah, corre, 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 corre ¿Qué? Lo dijiste como si viniera corriendo Bueno, a lo mejor venía corriendo No lo sé No, ay Ay Ay, ay Me espantaste Ay, tú te espantas muy rápido con todo Sí ¿Qué porcentaje tienes? No, Zully, por favor No, no tengo ganas de ser la bestia hoy ¿Qué porcentaje tienes? No tengo ganas de ser la bestia hoy No, solo dime Dime qué porcentaje tienes ¿Cuál tienes tú? Tú dime Yo pregunte primero Ah, sí, ahora con mi táctica Ah, sí, sí, claro Pero por las veces que yo te he preguntado No, no, no Y luego te he tenido que contestar yo No, 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 no Tengo menos de un 40 Ah, vaya ¿Tienes 30? Por ejemplo ¿Sí o no? Sí Ay, yo también tengo 30 Ahora no sé qué votar Ay, no, me va a tocar hacer a mí No puede ser, Zully No te toca a ti Nunca te toca Ahora no sé qué votar Tengo 30 ¿Tú cuánto tienes 30 y qué? 30 Bueno, ni tú ni yo En este Eso no es ni tú ni yo ¿Qué? Eso es yo Bueno, aquí No, no El blanco otra vez No, es así Siempre igual ¿Qué? Pues a mí me gusta Ay, claro Porque ya te lo sabes De pe a pa Ay, gracias Claro Como ya te lo sabes De pe a pa Claro Vario un poco A ver, chiquilla ¿Qué te pasa en las piernas? ¿Por qué estás flotando De encima de ellas? Vaya, no fue ni Zully Ni tú ni yo Vaya Hay alguien más Que tenía más porcentaje O el mismo Haciendo ordenador Por dos Por tres ¿Cómo que por tres? La bestia La oigo Ah, claro Claro, claro Apuerte, Dani Ah, hackea rápido Mueve esas manitas Yo las meneo mejor que tú Mentiroso Ay, si tú supieras Ay, si tú supieras No, no, no Prefiero no saber Ay Pianista me llamaban Ay, claro Me siguen llamando Ajá 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 Sí, claro Claro Ajá Ajá Hola, bestia ¿Está contigo? Ajá, voy a abrir la puerta Eh, sí Ahora mi habitación está Ay, tías Y me la pegó a ella Ajá No No, 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 no Sí, sí No, 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 no No Sí, sí No Sí No Y sigo hackeando Sí Hola, ¿qué haces? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Suli! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Me dio! ¡Hola! ¡Ay, tú! ¿Qué está aquí? ¡No, pero déjame meterme en el hueco, tramposa! ¡No, que está ahí, Zuli! ¡Atrapa, Zuli! ¡Son 20 puntos y la atrapas! ¡No! Ya te vale, Zuli Está yendo por ti, lo sabes, ¿no? Sí, deja de hackear esto ¿Perdona? Tú veme quitando vida, como siempre Tú quítame vida, como siempre ¡Ah! 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 ¡Que corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que corre! ¡Ah, claro! ¡Aja! Eso es lo que dice cuando ve una cucaracha por el suelo ¡Ah! ¡Que corre y vuela! ¡No! ¡Ah! ¡Aja! Nada, no te preocupes, déjame hacer aquí el ordenador en un recinto ¡Ah! Ya le queda nada Ya está, ya lo hice, ¿ves? ¿Has visto qué perro? ¡Adiós, Zuli! ¡Adiós! ¡Tataratá! ¡Tataratá! ¡Dani, ven por mí! ¿Hay alguien ahí que te está yendo a buscar por ti? ¡No! ¡No hay nadie! Sí, una que tiene alas de libro ¿Que no? Pero si está la bestia aquí, ¿no? ¡Miki! ¡No! ¡Le di a Miki! Vaya, pobre Miki Pero a ver, ¿por ahí por dónde se va? ¿Por aquí? ¿O por el otro lado? Ya viene mafe, ya viene mafe No, es morenais Morenais ¡Ay! Ordenador ¡Ay! Mira, mira Oye, y lo miran mucho los ordenadores, ¿eh? En esta... en este... en este mapa ¡Demasiado! Tweet, tweet, tweet ¡Twitter! ¿No? No Vaya Valle, vale Vale Ellos la están distrayendo Valle Encontré otro ordenador Ay, no, no es cierto Está jackeado Encontré otro Encontré otro ordenador Ah, no, no es cierto Mentirosa ¿Veis cómo mientes uno? ¿Veis cómo mientes uno? ¿Qué eres tú? ¡No, no, no! ¡Corre, corre, 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 corre ¡Quítese! Y le cierra la puerta a la nariz Lo estoy viendo No La puerta a las narices Yo lo veo, sí, sí Vaya, yo le fui capturada Déjeme hackear un segundito, amiga Y ya Ahora voy No se preocupe Ustedes hay así tan liberado Pues nada Sí, sí, sí Pues nada En busca del siguiente ordenador No pasa nada ¡No! Nada más esa posición Ahí la posición Bueno, esa posición Y me llevo a otro lado Posición Ayuda No, no, yo voy por Morenais Ayuda ¿Qué ayuda? ¡Auxilio! ¿Qué ayuda? ¡Auxilio! Me descongelo Ay, sí Ay Mira ¡Dani! ¿Qué? ¡Ayúdame! En eso estoy No me presiones Ay, ya vienen por mí Sí, yo ¡Ojo! ¡Adiós! Corre, 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 Mickey, 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 Mickey. ¡Ay! Me pica el ojo. ¡Ay! Tengo que abrir la puerta. La pillamos en ice, ¿eh? Ok, ok, ok. Pero ciérrala. ¿Para qué? Dejarla abierta. Es más divertido. ¿Ves? ¿Cómo es más divertido dejarla abierta? No. Que vuelve. ¡Hora ahí, hora ahí! ¡Véngase! ¡No, es cierto! ¡Ayuda! ¡Vaya! ¡Achilio! ¡Ah! ¡Vaya! Y me bugean. ¡Ah! Espérese nomás, espérese. Ya, 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 ya. Toma ya, y le dio. Mickey, no. Pero esperaos, muchiquillos, de verdad. ¡Qué ansiosos que sois! ¡Qué ansiosos que sois! Hay que ir por Mickey. Vale. ¿Pues ve? Ah, tengo que ir yo, ¿por qué? Ya va Morenais. O sea, para los demás no tienes un chance para hackear. Para mí sí, ¿no? Ah, vaya. Vaya, vaya. Es que esa es mi forma de demostrarte que te quiero. Ah, sí, dejándome morir. No. Sí. Haciéndote sufrir un poquito. Espera, que viene. Menos mal que le he dicho que venía. Le dio a Morenais. Pero te voy a ir por Mickey. ¡Mickey! ¡Muerto, Mickey! ¿Ves cómo la culpa es de Zully? ¿Por qué? Me dio. Me dio. No puede salvarla. No puede ser, Dani. No me dio. ¡Ay! Mi cabeza. ¡Ay! Bueno, madre mía, cómo me ha puesto. Listo. Me lleva lejos. Me lleva lejos. ¿Lejos? Muy lejos. Como por el centro. Por el medio. ¡Buah! Sí. Ok, 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 ok. No, ¡buah, no! ¡Buah, no! Si me ha llevado desde donde estaba Morenais. ¡Ah! ¿Cómo? ¡Ya estaba dentro! ¡Dani! No puedo decir tirada. No puede ser, Zully. Es la última esperanza. Lo saben, ¿no? No, está Morenais. No, Morenais está atrapada. No, Morenais está aquí. Ah, vale, que la liberaste. Relájate, vale. Pues no me grites así de golpeado. ¡Ay, sí! Ya estamos con el golpe. ¡Ay! Aquí está el último ordenador. Dani, ya. Por favor, ve por mí. ¿Por qué? ¿Estoy haciendo el ordenador? ¡Dani! ¡Que está la bestia! ¡Espérate! ¡Ay, me acaba de cerrar la puerta la bestia! ¡Buah! Ya me morí. ¿Dónde estás? Al lado del centro. Aquí, aquí, aquí. ¡Ay, gracias! A pelear Morenais. Sí, sí, sí. Lo hace, lo hace, lo hace, lo hace. ¡No, no, 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 no! ¡Guasa, guasa, guasa, guasa! ¡No, no, no! ¡Mira por mí! ¡Mira por mí! ¡Mira por mí! Que vaya por ti. ¡Ay, corre! ¡Ve por Morenais! ¡No puede ser! ¡Auxilio! ¿Cómo que no puede ser? Ya está, está salvada. Ok, 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 ok. Me está siguiendo hasta el fin del mundo. Nada, distraig. ¡Guau! ¡No! Vamos a abrir una puerta. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Sí! ¡Por aquí! ¡Adiós! ¡Ah! ¡No, sí, por aquí! ¡Ajá! ¡Estoy escondida! ¡Escóndete, escóndete! ¡Abre la puerta, Morenais! ¡Bien, Morenais! ¡Está abriendo la puerta! ¡La de la estatua! ¿Te acuerdas de la estatua? Sí, 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 sí. Pero no sé para dónde se fue. ¡Vaya! ¡Igual se ha ido para la otra puerta! Voy para allá. ¿Dónde estás? ¡Va para allá, va para allá! ¡Sí, sí, sí, la oigo, la oigo, la oigo! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡No puedo, no puedo! ¡No, la tengo cerca a la puerta! Julie, te acabo de ver saltar por aquí. ¿Qué? ¡Hola! No sabemos si Morenais ha pillado. No sé. ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! Vale, se ha ido, se ha ido, se ha ido. ¿Se llevará a Morenais? Espera, espera, creo que está en donde veníamos nosotros. Sí, sí, acá, acá, acá. Vale, viene por la puerta, va a salir por la puerta, sale por la puerta. Me va a ver, me va a ver, me acaba de ver. No, se va, se esconde. Creo que va por ti, Julie, vigila. Sí, 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 sí. No, tiene Morenais otra vez. ¡Ah! ¡Dani! ¡Suli! Me va a pillar, me va. No, 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 Dani, no, Dani, no, Dani, no, Dani, no. Me dio, me dio, me dio, me dio, me dio. ¡Buah! Vete, Morenais, sálvate. Escríbeselo, escríbeselo. Sálvate, Morenais. Madre mía. Vale. ¡No manches, Dani! ¿Qué? No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. No manches, te dije que me atrapó. Sí, pero no sé si llego. ¡Ay! Está muy complicado. ¿Estás ahí? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Lo cerré, lo cerré, Dani! ¡No puedo, Dani! ¡Lo siento, Dani! Pero, ¿por qué eres tan... Madre mía. ¿Tan qué? ¿Por qué encima morí congelado? Encima morí congelado. ¡Tan qué, lo siento! Madre mía, qué mala compañera. ¿Por qué? Yo lo intenté, lo juro que lo intenté. Qué mala compañera. ¡Estaba ahí cerca! ¡Julie es una pro del Free de Fastly! ¡No, Morenais! ¡Vete, Morenais! ¡No! ¡Morenais! ¿No se fue Morenais aún? ¡No, no se fue! ¡No! ¡Ese me morirá congelada! ¡Y morirá antes que tú! ¡No! ¡Yo ya morí! Ahí está la pro. Ahí está la pro. ¡Eh! ¡Cállese nomás! ¡La pro! ¡La pro! ¡Cállese ya! ¡La pro! ¡Ay! ¡La pro! ¡Ay, Dios! ¿Por qué? ¡Y baila! ¡Y baila! ¡Y baila! ¡Ay! ¡Mira! ¡Qué recochineo! ¡Qué recochineo que se trae! ¡Ay, Dios! Bueno, espero que les haya gustado este videíto. Si fue así, denle like. Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y activen la campanita para ver si YouTube se digna a avisarles de cuando subo algún videíto. ¿Vale? Vayan al canal de Dani a darle mucho amor. Y le mando un saludito a Morenais y a Mickey Xtrait. ¿Por qué le ponen nombres raros? Por ti a ver las playeras del canal. ¡Los quiero mucho! ¡Bye! ¡Mak! ¡Adiós! ¡Chavito! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.